¿Qué porquería es esa? ¿A quién estabas haciendo tú esa brujería? Ya, yo estuve enamorada una vez. El hombre le abrió un hueco en mi corazón más grande, que el de la capa de ozono se llama Clemente Escarate. Yo no voy a denunciar a mi hermano, no lo voy a hacer. Pero tú te volviste loca, chica. Escúchalo bien, él o yo. ¿Cómo? O tú y yo lo metemos preso, o te olvidás de mí. Libres como el viento. Lunes, 10 de la noche.